Uno de nuestros proyectos se ha enfocado en los incentivos educativos para mejorar el sistema educativo, para mejorar los niveles de educación de nuestros colaboradores, sus familias y de la comunidad. Pretende fomentar la educación, la formación y la instrucción para encontrar una mejor calidad de vida hacia nuestros colaboradores. El poder beneficiar a nuestros socios, a nuestros colaboradores con fondos económicos para que ellos puedan acceder a cursos privados, como por ejemplo pastelería, belleza, cursos de capacitación, conducción, que puedan sacar su licencia de conducir, y también para que ellos puedan culminar su colegiatura. El incentivo de aquí de la empresa me ha beneficiado a mí. Estoy siguiendo un curso para belleza y peluquería. Este beneficio nos ayuda mucho a nosotros como trabajadores. La empresa Nevada Ecuador, coordinada con la corporación, ha sido beneficiado del proyecto de las becas. Un incentivo para mi persona de un curso que estaba realizando al bachillerato. Este proyecto es inspirado en la necesidad recogida de los mismos trabajadores. Cada año vamos avanzando en este proyecto ícono de Nevada Ecuador. Tenemos incentivos para nuestros estudiantes, para los hijos de nuestros colaboradores, en donde nosotros premiamos de alguna manera la excelencia, es decir, para hijos, niños que tienen una calificación, un promedio de excelencia de 9 en adelante, en donde también reciben ellos sus incentivos educativos. Me ayudó para la beca para mi hija, para el estudio de mi pequeña. Y el incentivo de mi hija lo estoy utilizando en comprar los útiles de ellos. Este proyecto nos ha inspirado para que a futuro estemos ya pensando, planificando en algo mucho más grande. Lo que la empresa Nevada Ecuador quiere es de que se puedan beneficiar y se pueda premiar tanto el esfuerzo como el merecimiento de nuestros estudiantes y de nuestros colaboradores. Me gustaría formar parte de otro curso que Nevada nos pueda dar. Y me gustaría seguir también estudiando, preparando tal vez algún otro curso, con la finalidad que está brindando la empresa y junto con la corporación. Para nosotros lo más importante es de que el colaborador sienta que Nevada Ecuador es el mejor lugar para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!